Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, Alexandre, ¿cómo estás? Hola, hola, Tony. ¿Dónde estás ahorita? Estoy en Brasilia, la capital de Brasilia. ¿En Brasilia? Yo estuve allá para la Copa del Mundo. Ah, bueno, bueno. He estado muchas veces por allá entrevistando a Roberto Carlos también. Me gusta mucho tu país. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Yo estoy en Miami, pero soy de República Dominicana. Soy Dominicano. Ah, bueno. Sí, un país muy bonito también. Gracias, gracias. Alexandre, cuéntame un poco cómo surgió la idea de esta canción. Sí, América Vibra surgió en 2019, en la verdad, porque sería parte de un DVD que grabamos en Argentina, en Luna Park. Pero en 2020 llegó la pandemia y todos los planos caíron. Entonces nosotros teníamos esta música y ¿qué hacemos con esta música? Y la pandemia, ok, vamos a transformar esta canción con una intención de mostrar para las personas que toda América puede unir y luchar contra las injusticias que suceden desde siempre, pero ahora más, porque ahora tenemos líderes, la ascensión de líderes que tienen una forma de se comunicar muy agresiva, muy intransigente, muchas veces desrespeitando hasta instituciones como la ciencia, como los profesionales de la salud, desrespeitando las cosas que serían buenas para evitar el contagio de COVID. Y esto influencia a todas las personas, estos líderes, influencian a todas las personas a mostrar su peor lado. Entonces, no sé cómo está en Estados Unidos, pero vimos algunas cosas, pero en Brasil tenemos un país muy polarizado, donde las personas están luchando, donde las personas están en desrespecto con el próximo, y todo influenciado por estos líderes. Entonces, por esto, el papel de la música siempre fue la información, claro, más también poner un poco de esperanza, un poco de sueño, sueños conscientes, un poco de alegría en el corazón de las personas en los momentos difíciles. Y creo que esta es la intención principal de la canción. Es un tema que une a México con Yaritza Aparicio, una Jamaica con Ziggy Marley, y a Brasil contigo. ¿Cómo surgió la idea de incorporarlos a ellos en esta canción? Sí, nosotros gustaría tener una canción con los tres idiomas más hablados en las Américas, que inglés, español y portugués, para que la música pudiese tener un entendimiento en toda la América, entonces, la idea era invitar una mujer para la parte española y un hombre para la parte inglesa, pero fue importante en la invitación personas que traerían legitimidad a la canción. Ziggy Marley y Alitza tienen una historia muy bonita con sus trabajos, trabajos que hablan de las dificultades, de las alegrías del pueblo, artistas que tienen un compromiso con la poesía, un compromiso con la sociedad. Entonces, quedamos muy felices que Ziggy Marley veo con nosotros y Alitza también representando la América Latina española. ¿Por qué decidieron lanzar este video musical el día de hoy, 20 de enero, día de la toma de posesión de Joe Biden? Se va a Trump. ¿De qué forma afecta lo que pasa en Estados Unidos a tu país, Brasil? Sí, en términos de economía, en términos de esas situaciones de cada país, no influencia tanto porque cada gobierno tiene la preocupación con su propio país. Nosotros no tenemos el sueño que lo que Estados Unidos pensará en Brasil o que Brasil pensará en los problemas de Estados Unidos. Biden es importante para nosotros porque venció a Trump. Creemos que Biden, por la campaña que tiene y porque, pero, pero, lo que él tiene dito, dicho, ¿entiende, compreende? Biden tiene dito que es a favor de la unión, es a favor de la ciencia, es a favor de las cosas que están correctas. Y Trump era un gobernante, como ya dice, más intransigente, de negacionismos. Le gustaba polarizar la población. Entonces, en este sentido, la victoria de Biden sobre Trump, sí, es importante para todo el mundo, no solo para Brasil. Veo que tenemos en línea ahí a Yalixa ya. Yalixa, si puedes entrar, sería un éxito. Si presiona tu cámara. Hola, Yalixa, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Tú no tienes idea lo emocionado que me siento de entrevistarte. Gracias. Para mí es un gran honor. Cuéntame un poquito, te vemos aquí leyendo una poesía en este video musical y cantando también. ¿Cómo lo lograste? Cuéntame, ¿cantabas anteriormente? No, para nada. Yo no tengo idea de lo que es cantar y cuando llegó la invitación fue lo primero que dije. Pero creo que más allá de que sea mi primera experiencia en este ámbito, lo que más me emocionó fue el tema Trata, que en estos tiempos es muy importante y que es, a fin de cuentas, una unión entre tres países que estamos tratando de compartir con el resto del mundo de decirles necesitamos unirnos por buenas causas. Yalixa, tú tienes una gran responsabilidad y es que te ha convertido en la voz de aquellos que no tenían voz. Y estamos hablando de tu etnia. ¿Cómo te sientes de que lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien? Pues me siento muy contenta a la vez con mucha responsabilidad, siempre tratando de hacer las cosas de la mejor manera, porque yo sé que a través de esto se está motivando a muchas personas y se les está transmitiendo mensajes que en este caso favorablemente son mensajes positivos. ¿Cuál es tu percepción de Donald Trump? Yo creo que la que tienen muchos. ¿Cuál es? Yo creo que ha sido un golpe duro para todos, sobre todo para las personas que están indocumentadas y para los que tenemos familiares también en el otro lado, amistades. Ha sido un golpe duro ver todo lo que ha sucedido. Estamos por comenzar otra etapa, así que yo creo que también este mensaje que transmite esta canción pueda ayudar en eso, ¿no? Muchas veces nos sentamos a juzgar a otras personas si están haciendo bien o no su trabajo, qué están haciendo, pero nadie se pone a ver qué está haciendo cada uno desde su lugar que le corresponde. ¿Qué esperas de Joe Biden? Pues, soy de las personas que no se sienta a esperar, sino se pone a actuar. No te podría decir claramente qué es lo que espero de él, pero sí sé qué espero de mí. Fantástico. Bueno, les agradecemos muchísimo esta oportunidad. Les felicito por este video musical. Cosas así hacen mucha falta para nuestra comunidad. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Tony. Bye, bye. Gracias. Hola, Yalitza. Hola, disculpa la demora de los horarios. No, no hay problema. 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 No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias.